Ahora sí hay mucha afluencia de personas, pero saben que yo no quiero que se me escape. Miren quién vino a vacunar a su papi. Miren quién vino a vacunar a su papi. La excelentísima Susi San Costa. Realmente hoy no me voy a vacunar porque mi terminación es 6, me voy a vacunar el jueves. Pero hoy se vacunó ya mi marido y somos los dos de la misma edad. Miren quién vino a vacunar a su papi. Pero hoy se vacunó ya mi marido. Claro, lo que pasa es que su hijo no venece nunca. Donna Braiswell. ¿Dónde estás? Nueva Jersey. Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Hola, buenas tardes. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Dean Braiswell. Bueno, él habla en español, ¿qué es? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dean Braiswell. Bueno, él habla en español, ¿qué es? Nos encanta mucho su país y nos ha recibido con los brazos abiertos y de verdad. Que Dios bendiga a Paraguay en su día de independencia. Dios bendiga a Paraguay. Dios bendiga a Paraguay. Sophie Sosa está con la gente. Está con la vibración del pueblo paraguayo. Sophie, ¿qué dice la gente? Haciendo el calentamiento de los jugadores. Impresionante. Se llama Berifan. ¿Cuántas veces se vieron las caras Perú y Paraguay? A ver, ¿cómo viene? 17 enfrentamientos por Copa América. A ver. A ver, salieron ahí. A ver, salieron ahí. A ver, son bloopers. Bueno, esta noche entonces, gran final es de Baila Conmigo. Gran final es de Baila Conmigo. Te dejo a vos, Quique, que quedas y extiendas la invitación. Baila conmigo, es que, ¿verdad? Ya la costumbre. La costumbre. Bueno, sí, sí, la final, la final él canta. Yo lo contrato a Sophie Misteriosa. No, ya veo que esto se va a pasar en todos los noticieros, entonces no. ¿Vos sabés qué me emociona esta imagen del nieto acompañando a la abuelita a vacunarse? Y no me voy más a trabajar ahora. Ah, mira un poco. Yo tengo nieto, entonces va mi marido y mi secretario. ¡Pah! Y ahora ya está inmunizada por lo menos una parte. Pero después de que me complete me voy otra vez. ¿El marido ya se vacunó? No, todavía. Espero que muera él. ¿El marido ya se vacunó? No, todavía. Creo que muera él. No, todavía. Creo que muera él. ¡Pobre marido! Dios mío. Que mojes la camiseta, el marido. Es el caso de la juventud de Ana María. Es el caso de la juventud de Ana María. Gracias, Sophie. Sophie, Sophie, muchas gracias. ¿Cuándo me he hecho que me lo he hecho? Excelente, ¿eh? Desde Jembo. Gracias. Gracias.